Noticias San Diego con Claudia Yauzaz. Y el domingo fue arrestado el presunto atacante que la noche del viernes atentó contra una mujer en el baño de una tienda Big Lots del área de Claremont. Gregory Schwartz es el sospechoso de haber entrado por debajo de la puerta del inodoro donde se encontraba la víctima, a quien empujó e intentó ahorcar. La mujer, dice, gritó y forcejeó con el sujeto y perdió el conocimiento por un momento. El sujeto estaba disfrazado con una falda de bailarina de ballet y al salir de la tienda amenazó a un guardia con un desarmador. Le presentan cargos el miércoles. Un conductor y el pasajero fueron arrestados en la autopista 15 en el área de Stockton, pues accidentalmente conducían en sentido contrario. Además, traían un frasco con marihuana en la cajuela. Más detalles en aztecsd.com.